En el próximo capítulo Solamente tú puedes detener a Ates Señora Semra, Ates me dijo que si no se hace cargo de esto, sería un hombre miserable por el resto de su vida ¿Va a dispararle a ese hombre? Claro que no Entonces, ¿qué hace un arma en la casa de Ates? Señor Mehmetemir, Ates está en problemas serios El señor Typhoon, dime quién mató al señor y a su esposa Nuestra familia, hijo, no tuvo nada que ver Ese día, mi padre y el señor Typhoon habían discutido Y ese día vino la policía Esa noche, encontraron los cuerpos del señor Typhoon y su esposa Y tú sigues protegiendo al asesino ¡Es mentira! Encontraré al asesino de Typhoon Y también a su cómplice No cubriré un crimen así ¡Lo hizo para que tuvieran esta mansión! ¡Cállate! ¡Basta! Me robó mi vida Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT